Y no me lo van a creer, pero aquí está. Desde Uruguay, Santiago el Zambalero Mindel vino a visitar a su bebé, a su niño. No se va a perder todo el proceso porque, gracias a Dios, el lunes ya se cierra. Un abrazo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Ahora el café, Miguel. Vamos a brindar acá. Señoras y señores, estamos aquí brindando la llegada de Santiago, que vino a conocer al Dago. Compartir toda esta semana con nosotros y brindamos de esta manera con un cafecito. Rico, 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 rico. Y esto es todas las mañanas. El Dago es experto haciendo esa espumita, señores. Y para los que son cubanos, saben lo que quiere decir esa espumita. Especial. Señoras y señores, y aquí traigo la gran sorpresa. Yo les dije a ustedes que ustedes iban a ver para qué yo quería esta pieza. Y es que Santiago Mindel, antes de yo comprar este bote de hacer la orden, estábamos en el otro almacén de allá donde se hacen los moldes. Y él dijo, dona, este es el molde de Miguel, lo voy a bautizar. Y le dio un beso al molde. Y él se fue con mucho sentimiento para Uruguay después de que sabía que ese bote era el mío. Y esta pieza, él se la merece. Por eso el Dago la firmó y la guardé. Especialmente para Santiago. Deja que venga por ahí para entregársela. En nombre de Dago, en nombre mío, te queremos auspiciar la pieza que fue el corte que Dago le dio, que después le voy a hacer la historia. Porque cuando hicimos el corte y le dimos la firma, él me escribe por Instagram, no la bote, guárdala. Y ya nosotros la teníamos guardada. Es verdad, es cierto. Y yo no te escribí ni nada. Ni te dije, no, la tenemos, nada. Te dejé como que no leí el mensaje. Ajá. Así que, no, no le di importancia. Y yo le di a Dago al otro día, Santiago me dice esto y esto. Claro. Y ya tú y yo la teníamos aquí separada. Ah, la voy a encuadrar en mi país. La voy a encuadrar y después le voy a mandar la foto. Así que, señoras y señores, orgullosamente, Riff Ron, el Zambalero 34. Eso es suyo, hermano. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que para mí es un lindo recuerdo. Claro que sí. Llámame que te busco. Seguro, seguro. Te faltó la emoción. La emoción te pidió decir llámame que te busco. Señores, llámame que te busco. Chao. Esto me lo voy a encuadrar en mi oficina. Porque yo te explico. Yo vivo del otro lado del mundo. Pero para mí, Miami, los botes, todo esto es como de Ineilandia para un niño. Pero no de Ineilandia de un niño que vive en Estados Unidos o en Orlando que puede ir a cada rato. En mi país, de repente, los padres trabajan toda una vida para poder llevar los hijos una vez a Ineilandia y con suerte los que pueden. Sí, 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 claro. ¿Está? Y bueno, y para mí todo esto es como mi Disney, ¿viste? Ese es como un zapato de Mickey Mouse. Exactamente. Pará, mirá. Ese es como un zapato de Mickey Mouse. Ahí va, ahí va, ahí va. No, pero está buenísimo con tu firma y todo. Lo que Santiago Mindel acaba de traer. No, pero esto... Qué detalle. ¿Qué lindo que está esto? Guau, qué lindo, bro. Con protección UV para el sol para que no lo... Guau. Súper precioso, Santiago. Guau. No, no. ¿Y esto? Cacho. Pará. Tremendo. Esto, esto, esto es, esto es el imán de la heladera. ¿Viste? Imán de la heladera. Sí, 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 no, 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 espectacular. Sí, exacto. Vamos a ver esto. Let's go crossing, señoras y señores. El lema de este año de las camisas San Valero Bimini, Bahamas. Es let's go crossing. Vamos a cruzar de Miami hacia Bimini. Y 30, 40, 50, 70 botes San Valero rumbo hacia las aguas de Bimini, Bahamas. Miren esto. Tremendo detalle. La bandera de Bahamas que no puede faltar nunca para disfrutar tu bote en familia. El lema de nosotros y todas las plataformas donde consiguen los canales. Guau, Santiago. Venga, Dago. Eso es un stickle ahí para su carro. Sí. Buena calidad. Muchito por tu conocimiento y tu trabajo. La verdad que te veo desde el otro lado del mundo y quedé impactado. Gracias, amigo. La verdad que sí. Ahí está. José. Ya, vamos a lo que te gusta. Víctor. Hola. Santiago. ¿Cómo lo vas? Santiago. Ellos son los que trabajan aquí nada más. Bueno, con el box. Mira. Dale por aquí a la puerta para que tú veas lo que hay allá atrás. ¿Cómo trabajan esta gente aquí? Mira qué vista. Ah, pues yo acá me armo una carpa. ¿Ves la tortuga arriba de la tabla? ¿La ves? Sí. Tremendo lago. Tremenda vista. Guau. Mira. ¡Guau! 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 Estamos tomando el ataúd de nosotros. ¡Guau! Mi dormitorio. ¿Qué vamos a hacer, no? Esta la vamos a disfrutar aquí. Mira qué belleza. Para que no veo nada. Espera un poquito. Eso lo vamos a disfrutar aquí. Me voy a poner los ojos. Me voy a poner los ojos, es uruguayo. ¡Qué bonita cosa! Vamos a desayunar, ¿no? Bueno. Señoras y señores, estamos aquí en el Miami Bowl Show, en una de las áreas. Estamos aquí documentando esto porque Dona Milo es la encargada del sistema de seguridad de agua. Cualquier incendio, cualquier incendio que haya, cualquier emergencia que alguien necesite con relación a algún fuego, ella es la encargada de hacer toda la seguridad de todas las localidades del Bowl Show que se necesite agua. Que si la ciudad no le da el ok, el Bowl Show no puede abrir. Así de sencillo. Por eso estamos aquí para ver cuál es el sistema que usan ellos para darle el ok, que el Bowl Show está en buenas manos y en buena seguridad. Vamos a ver cuál es el proceso. Me sorprende que Dona tenga semejante responsabilidad de ser la responsable de todo el sistema de antiincendio del Bowl Show. La verdad que me sorprende muchísimo. Son miles de metros de cañería que tiene que preparar, supervisar, probar y que los bomberos lo tienen que aprobar para que el Bowl Show se haga. Señores, sin esto no se abre el Bowl Show. Claro, así sencillo. Sin esto no se abre el Bowl Show. Ese recorrido viene completamente aquí por fuera. Dona, ¿cuántos galones se supone que llegue hasta el último? 250 galones por minuto a 200 libras de presión. They get these from water and sewer and they pay. Contractors pay and they've got their own meter here to pay for the water usage. But the hydrant has to be on. Yeah. So we're not using a four-way, but we've got to plug that in. How are we doing that? Watch out, Bobby. Watch out, Bobby. We're doing a little thing. No, no, he's good. He's part of the clan. We're doing a little thing, I'm showing them what it takes to do a boat show Because with the boat factory, he's a promoter, he does things on YouTube, he has his own channel And he's building a boat with me and we're documenting a day in the life of a boat builder And then this is kind of a little thing on the side, you know, I have a boat company We got to just make sure We don't want it off We'll go hydrant pressure first Yeah, but right now don't do anything, we'll call out hydrant pressure You can give us hydrant, then we're going to give you idle engine pressure Then we're going to give you 20 up, 20 up, 20 up So if you want to open up and just close at the truck, we'll make sure our valves are closed And we'll walk out there Ho, 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 easy, easy Always go slow Real slow Hay un refrán que dice, vísteme despacio que estoy deprisa So now we're going to go out If somebody comes out with a radio, we'll start calling out to you guys So what we're going to do is When we call out to go up another 20, let's say Just go very slowly Very slowly And then when we We're not really going to try to shut down We'll call you then When we get to where we need to be Then we're going to Then we'll call you just to back it down Igualito Okay, so first we're going to give you hydrant pressure Hydrant, then idle Right, then we're going to go to idle engine And then we're going to go up little by little Only we're probably not going to go to 240 out here We're probably only going to go to like 220, 222 Something like that because it's a shorter run ¿Cuál es el proceso? Vamos, ahora vamos para allá Y vamos a tirar agua Para probar Santi, te voy a poner a trabajar Coge estas dos cositas Aquí está el Coliseo Oficial de Miami Este es el Bayside Este es el área del Bayside Wow, ¿cuánto mide esto por ahí para abajo? 1,400 y pico pies Donna, ¿por cuántos años tú llevas encargada De todo el sistema de seguridad de agua Del Bowshop de Miami? Desde el año 2016 Wow, 8 años ¿Siempre has pasado la prueba desde el primer tiro O ha habido sus complicaciones? Han habido complicaciones donde un bote Ha chocado contra el sistema Y se separa un tubo Pero eso es después de que está instalado Como quien dice, no ha sido problema tuyo Después Exacto, y también hemos tenido situaciones Donde los adaptadores Que se ponen para unir las tuberías No queda bien Porque nosotros estamos trabajando dentro del agua Y a veces uno no tiene Buen control del adaptador Y es una de las razones buenas Porque probamos Para que el sistema Ahora, antes que estén todos los botes Y todo se pruebe Que esté intacto Y que dé las presiones adecuadas Y así ya sabemos que todo fue instalado Pero sí hemos tenido situaciones Donde de primera instancia No ha pasado Porque no está bien conectado un tubo Le dieron un golpe, etcétera ¿Con cuánto tiempo de instalación Empieza esta base aquí del Bowshop? Porque esto es flotante Esto no se queda aquí Esto hay que sacarlo Esto se saca Esto Nosotros hacemos la marina más grande De los Estados Unidos Para cinco días de uso Todos los años Se arma Wow Incluyendo Incluyendo La marina del Miami Herald Y esta marina Se compone La marina más grande De los Estados Unidos Se usa por cinco días Y se desarma otra vez Se arma todos los años Como dos meses de trabajo Armando y desarmando Para cinco días Para cinco días de uso ¿Qué Bowshop es más grande? ¿El de Fort Lauderdale O el de Miami? Ya están casi Ahí, ahí El de Miami Creo que Posiblemente Sea todavía Un poquito más grande Pero El de Fort Lauderdale Ya está acogiéndole Bien cerca ¿Cuál es más importante Para el mundo? Creo que Miami Tiene más tráfico internacional Miami se reconoce Como el show internacional De los Estados Unidos Aunque Fort Lauderdale Ya también se está viendo Mucho europeo Gente de Asia También Latinoamérica Pero creo que Creo que este boat show Tiene el mayor tráfico Internacional Todavía ¿Tu favorito? Bueno Fort Lauderdale Me queda más cerca De mi casa Santiago ¿Cuál es tu favorito? De Fort Lauderdale Miami Y Palm Beach Palm Beach Palm Beach Para mí también Señores El más pequeño Pero para mí El más bonito Si tienen oportunidad De ir a verlo Es en marzo Chequense la fecha Palm Beach boat show Y no se lo pierdan Señores Ni cuanta cosa diferente Estamos trayendo Para que se entretengan No solamente Bote Ni construcción Estamos trayendo algo Nunca antes visto En YouTube Como es la preparación De emergencia De fuego Para que abran El boat show De Miami Estamos en esta aquí ¿Qué estás buscando Con esto Dona? Estoy buscando Que toda el agua salada Que tienen los tubos Salga Para así Ya yo sé Que está la línea cargada Que no tiene aire Tiene que pasar aquí El agua Que está en el camión Exactamente Claro La fresca El agua dulce Ajá Y aquí Miren donde estamos Miren donde estamos Ya pronto Ya pronto El Zambalero 34 Pasando por las aguas De Miami Prepárense Que cuando caiga en el agua Ahí empezó El verdadero show Ya tú verás Y todo empezó En el boat show de Miami Todo empezó El año pasado En el boat show de Miami Cuando conocimos Al riff runner Con Dona Milo ¿De casualidad? De casualidad El último bote Saliendo del boat show El último bote Chequense en ese videito Del Miami boat show 2023 Para que ustedes vean Lo que pasó Con Santiago y conmigo Saliendo del boat show El último bote Que nos tocaba mirar No es solamente el bote Es la persona de Dona Porque Como nos explicó Todo Todo el tiempo Que se tomó Sin saber si vos ibas a comprar O no ibas a comprar La verdad que Fue bárbaro 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 Si ustedes compran un bote Y después No ven más al vendedor Señores Eso pasa mucho A veces no es comprar el bote En este dealer Porque me gusta También depende Después El trato Y la emergencia Cuando tú la tengas Que estén presentes Y eso muchas veces Se pierde Y eso muchas veces Se pierde ¡Gracias por ver! New nozzles inch and an inch? Oh, okay. I like it. I saved you. I like it. I like it.